Oye mami, ya vino y prende el fogón Ahora sí tengo yo querer, que me confía en el museo Ahora sí verán porque, ahora sí Cuando yo llego a mi casa, ella me brinda y me abraza Oye el zapito me dice, que quieres comer de papá Y para empezártelo a hacer Yo quiero que tú me ganas Esos zapitos sabrosos Somos tus sabores de libertad A tu papito le gusta Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Camina, camina, camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Si tú no tienes que yo te doy el pecho Camina y prende el fogón Vente, frente, 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 frente el fogón Camina y prende el fogón Porque a mí me gustan como tú cocinas el abrazo Camina y prende el fogón Camina, 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 camina y prende el fogón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.